Hola, guapo. ¿Y esa nalgota tan sabrosa que tienes? ¿Qué hacemos con ella? ¿La trabajamos un poquito o qué? Hoy es un gran día para morir. Cielos, qué macizo. ¿Qué veo? ¿Un rival? A ver, éntrale, éntrale, éntrale. ¿Yo qué chingado? ¿Soy pintado o qué? Esto va a ser interesante. ¿Y ahora quién podrá ayudarme? Tú. ¿Yo? Sí, tú. O sea, yo. Déjate de broma. ¿Quién eres tú? Yo soy tú. Algunos tal vez mueran, pero es un sacrificio que estoy dispuesto a aceptar. Soy un rebelde, me gusta romper las reglas, soy un antisistema, llevo el iPhone sin funda, no te digo más. Mi mente es superior a la de los demás. Oh, my God. Esto va a ser épico, papus. Ah, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Lo voy a acosar. ¿Cómo no lo puedes imaginar? Me estoy poniendo nervioso. Quiero ver otra vez, quiero ver otra vez, sonidos de noche, seré. ¡Vamos a morir todos! Podría ser el fin del hombre araña. Dios mío, señor Sábané. Imposible. ¡Sustos que dan gusto! ¡Aaaaaaah! 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 ¡Aaaaaah! Muchas gracias, afición. Esto es para vosotros. ¡Siiiiii! Muchísimas gracias, doy clases los jueves, no cobro mucho